Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. 15 tarjetas para el Día de las Madres que le encantarán a mamá. Tarjeta con corazón en 3D. Con esta idea tan ingeniosa y creativa podrás sorprender a mamá con una tarjeta muy original y hermosa. Tarjeta con ramo de corazones. Con corazones de diferentes colores y mucha creatividad podrás crear una tarjeta muy hermosa para sorprender a mamá. Tarjeta con corazones en forma de guirnaldas. Esta tarjeta tan original será perfecta para sorprender a mamá con una hermosa tarjeta para darle un hermoso mensaje. Tarjeta con ramo de flores 3D. Deja volar toda tu creatividad y aprovecha los materiales que tengas para hacer una preciosa tarjeta para mamá. Tarjetas en forma de taza con flores. Las tarjetas con formas diferentes y originales también son perfectas para el Día de las Madres. Estas con forma de taza son preciosas. Tarjeta con cesta de flores. Con esta idea tan creativa podrás hacer una tarjeta de forma sencilla y con materiales que tienes en casa. Tarjetas con macetas y flores. Puedes hacer varias tarjetas de forma sencilla si quieres sorprender a varias madres. Y estas de macetas con flores quedan muy lindas. Tarjeta con tarro de corazones. Con esta idea tan hermosa sorprenderás a tu mamá en su día. Esta tarjeta queda muy linda y llamativa. Tarjeta pequeña con flores y lazo. Si buscas una tarjeta un poco más pequeña, esta puede ser tu idea perfecta. Queda muy hermosa. Tarjeta con flor enorme hecha de papel. Con solo utilizar papel podrás hacer una preciosa tarjeta con una enorme flor que quedará muy hermosa. Tarjeta sencilla con flores. También es importante que los más pequeños de la casa hagan sus tarjetas y esta idea es perfecta para ello. Tarjeta con flores hechas con rollos de papel. Esta preciosa tarjeta está hecha solo con papel. Y el efecto que se consigue en las flores es realmente hermoso. Tarjeta de maceta con flores. Con esta idea, sin duda sorprenderás a mamá al hacer una tarjeta diferente y original. Se pueden sacar las flores para revelar el mensaje y luego colocarlas de nuevo en la maceta. Tarjeta sencilla con flores pequeñas de folamí. Esta idea tan minimalista no deja de ser muy hermosa y llamativa gracias al contraste de colores. Le encantará a mamá. Tarjeta de corazones con mensaje que sorprenderá a mamá. Una tarjeta con tanto significado como esta sin duda sorprenderá a tu mamá y le encantará muchísimo. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea. Aprende y crea. Aprende y crea. Aprende y crea.